Hasta septiembre serán válidas las actas de nacimiento en formato café, aclaró el director del Registro Civil, Ricardo Martínez Sánchez. A pesar de que en los cajeros y la oficina del Registro Civil aún se expiden las actas de nacimiento en el formato verde, que es el que homologó el gobierno federal, sostuvo que en las instancias aún deben recibir el formato café. Lo anterior porque reiteró que aún se expiden actas de nacimiento en el formato café, que es el anterior, lo cual se seguirá haciendo hasta que se termine el material que tienen las oficialías. Esta aclaración, dijo, es necesaria porque ya existen varias quejas de ciudadanos que señalaron que algunas instituciones no les han querido recibir el formato café porque ya no es válido y deben hacer el cambio al formato verde que homologó el gobierno federal, la cual tiene más medidas de seguridad para evitar su duplicidad. Ante esta situación, Ricardo Martínez hizo un llamado a las instituciones, tanto públicas como privadas, principalmente a las educativas y de salud, a aceptar el formato de acto de nacimiento de color café. Voy, yo regreso.